Gracias, señor Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciércame, hermano, y si no tendrás Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciércame, hermano, y si no tendrás Si tuvieras fe 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 En el canal de tu familia, te están pasando en mis dos Pero es lo mejor que te estás buscando Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano, el Señor te da Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano, el Señor te da Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Paciencia mi hermano, el Señor te da Paciencia mi hermano, el Señor te da Paciencia mi hermano, el Señor te da Paciencia mi hermano, el Señor te da